Música Limpia tu casa y salva el planeta Primer gran recicleta en Colegio San Luis Gonzaga Anímate y participa Entre todos si podemos Yo voy a ayudar desde mi casa ¿Y tú? Música En esta semana ha estado una exposición de arte En el Salón de Artística del Ciclo 3 Los invitamos a que vengan Música El arte es un aspecto central en la vida del ser humano Que le ayuda a diferenciarse del resto de los seres vivos Puesto que él es el único capaz de producirlo y disfrutarlo Música En este sentido El arte debe ocupar un lugar de privilegio Dado que es parte de nuestra experiencia vital Y a través de él se manifiesta la cultura Música Dentro de este contexto En el transcurso del presente año escolar Los estudiantes de grado sexto y séptimo Elaboraron trabajos en yeso y plastilina En los que han expresado su manera particular De ver y sentir el mundo Música 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 Gracias.